Después de la victoria de León ante Necaxa de dos goles por cero, los jugadores vertiblancos se preparan para el próximo encuentro ante indios de Ciudad Juárez. La sesión de pesas a puerta cerrada fueron en los bloques de jugadores. Los que tuvieron mayor actividad ante Necaxa llegaron más tarde. El estratega de León, Milton Queiroz Tita, ha sorprendido con el cambio de algunas posiciones dentro de su once inicial, como el caso de Corona, jugando como central. ¿Cómo te sentiste Alex? Muy bien, fue algo que ahí el profe me pidió. Me sentí bien, a lo mejor sí, raro la posición. Igual en nuestra posición, pero bueno, la idea y lo que me pidió el profe me hiciera darle ahí salida al equipo. Es decir, si ya es visión del cuerpo técnico, yo te repito, así me pongan, es medio, es un profe, sienta que ahí me puedo aportar algo también. Hola, es la primera vez que juego, sí, pero bueno, el partido contra Correcaminos también entré ahí en esa zona, a lo mejor no se nota tanto porque ellos ya están más tirados atrás. Tranquilo y, bueno, son decisiones del cuerpo técnico, yo la respeto, yo quiero jugar y, bueno, no tengo las últimas palabras, si me pone ahí, yo voy a dar lo máximo de mí para vivir en el equipo. Nelson Sebastián Más se estrenó con un gol de penal ante su exequipo Necaxa. El delantero uruguayo habla de su primer gol y lo que le espera del partido ante Indios en Ciudad Juárez. Un segundo tiempo que otra vez supieron descifrar, porque Correcaminos fue la misma mística, un primer tiempo trabado y el segundo ya supieron rotar la cuadratura. Sí, 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 es cierto, yo trabajaba, un tiempo ninguno quería, este, como tres errores, uno, como estoy, un tiempo salimos, este, con otra idea, que lo había planteado el entrenador y yo creo que el equipo fue muy superior de su motivo. Tu primer partido ya anotando qué significa para ti. No, contento, el partido es el equipo, no es uno, este, contento por haber anotado, que sirvió para, para sumar, este, un éxito para el equipo. Y como te digo, todavía falta muchísimo, hay que ir tranquilo, seguir trabajando, mejorando el día a día para tratar de tener más trabajo. Tiene otro exequipo tuyo, el Indios de Ciudad Juárez, ¿cómo se juega en esta cancha del Benito Juárez? No, también es más complicado esa cancha, porque tienen un buen plantel, buenos jugadores. Y como te digo, nosotros tenemos que pensar más en nosotros, tratar de hacer las cosas bien y, bueno, así se nos va a dar el resultado. Muchas gracias. Para AEMPUTO.com.exe, Omar Pereira.